Hoy puedo ver cuán grande eres, hoy puedo sentir tu amor en mi corazón Es tu luz la que alumbra el camino, tú quien vive atado a mi corazón Hoy puedo ver tu grandeza, hoy proclamo que tú eres la verdad Eres tú, fuente de vida, solo tú, tú mi Dios Gracias por amarme sin yo perecerlo Gracias por amarme hasta el extremo Hoy puedo creer en tus promesas, es en tu nombre que puedo yo creer Eres tú quien me abraza con fuerza, tú quien salva mi alma de caer Hoy puedo creer que es tu sangre la que me sana y limpia todo el ser Es en tu cruz que encuentro el sentido de vivir atado a tu corazón Gracias por amarme sin yo perecerlo Gracias por amarme hasta el extremo Hoy quiero darte gracias porque escuchas mi voz Hoy quiero darte gracias y adorarte Señor Gracias por amarme sin yo perecerlo 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 Gracias por amarme hasta el extremo Hoy quiero darte gracias porque escuchas mi voz Hoy quiero darte gracias Gracias por amarme sin yo perecerlo Gracias por amarme sin yo perecerlo